Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre noticias de Nature, esta nueva sección que hemos abierto en nuestro canal, con todo gusto para todos ustedes que les interesa la medicina y los avances en la ciencia. Vamos a referir aquí a Nature, que nos habla del hallazgo de una nueva molécula, que es la molécula ISA 2011b. Esta molécula es capaz de inhibir a una sinasa citoplásmica y parar el avance del cáncer de próstata. Se considera un nuevo blanco contra el cáncer de próstata esta sinasa citoplásmica. Tenemos que el cáncer de próstata es uno de los tumores malignos más comunes y las opciones de tratamiento en una etapa avanzada de la enfermedad son muy limitados. Ahora, se presentan informes en la revista PNAS de Pearson y sus colegas que presentan el descubrimiento de un inhibidor de la molécula pequeña fosfoinocitido-3-sinasa relacionado con la otra quinasa que se llama fosfatidino-inositol-4-fosfato-5-quinasa tipo 1-alfa y demuestran su actividad en modelos de ratón de cáncer de próstata avanzado. Apareció también referido en esta revista la pequeña molécula, se llama ISA 2011b. Fue descubierta en los estudios de algunas síntesis que hacen ellos y también hacen unas pruebas que se llaman docking molecular en el cual interaccionan estos modelos diseñados en moléculas tridimensionales simuladas por la computadora. Esta molécula ISA 2011b se encontró que tiene un efecto inhibidor sobre la proliferación de varias líneas celulares de cáncer agresivo y de alto rendimiento de perfiles de sinasa identificando su unión a la fosfatidino-inositol-4-fosfato-5-quinasa-1-alfa en un modelo de ratón con geno injerto de cáncer de próstata humano. O sea, le ponen células de cáncer de próstata humano a un ratoncito que no presenta respuesta inmunitaria a éste y que le sirve de modelito para poder probar este fármaco que se llama ISA 2011b. Y se ve que es igualmente potente o luego lo comparan, ¿verdad?, con un fármaco ya conocido pero que tiene el problema de la toxicidad. Todos sabemos que la quimioterapia pues te quita el pelo, te quita las células intestinales, te produce anemia, etc. Te produce un montón de problemas. Sin embargo, este fármaco no presenta los efectos tóxicos de la quimioterapia convencional. Por ejemplo, aquí nos da el ejemplo del 12-taxel. ¿Cómo actuaría la molécula ISA 2011b? Pues simplemente entra al citoplasma de la célula de cáncer e inhibe esta sinasa de fosfinocítidos la cual a su vez causa una inhibición de esta vía y le quita la alimentación al cáncer de mama y de esta forma pues la célula es más susceptible a la muerte celular, por ejemplo, por apoptosis. Bueno, estas son noticias del mundo de Nature, de la revista más afamada en investigación y ciencia en el mundo. Espero les haya gustado. Vamos a seguir con estas noticias. Gracias, y es para todos ustedes, los que aprecian este canal, que lo hacemos con mucho cariño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que descansen. Si están estudiando a las 2, 3 de la mañana, recuerden que baja el cortisol. Tengan cuidado. Buenas noches.